Un nuevo video, estamos con lo de mi macho ¡Uy! ¿Quién le diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? ¿Cómo me caeran en la santa capilla? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esos niños son macetas! ¡Ay! ¡Pinches niños! ¡Ah! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele! 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 ¡Ey, vengan, malafacas! ¡Vengan! ¡Pinches malafacas! Mejor dicho, tengo que ir allá arriba ¡Ojetivo localizado! ¡Irra arriba! ¡Frio! ¡Tú no me cabrías en el arrepiento! ¡Toma, mamá, para acá! ¡Vámonos! ¿El que le hiciste al sapo? ¡No! ¡No! ¡Pobre ese sapo! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ya me hagan bienísimas! ¡En las faradas! ¡Toma! ¡Ay! ¿Qué es eso esto? ¿Hay algo allá arriba? ¡Ay! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No está aquí Six Six No me digas que estamos en el caer El salón Ay, pero el salón no está aquí Ay, no está en el caer ¡Suscríbete! 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 Estamos именно diciendo por todos lados. Esta estará bien. ¡No! Chole... ¿Que hay algún sombrero? Creo que esto es mi sombrero. Ha... No lo noto Exactamente tiene ojos Tiene mejor que ese madafaka No, si es un sombrero Va a hacer un sombrero Uy, que bonito Si, no sabía que era un sombrero Vamos un poquito Ok, estamos bien No pasa nada profesora No pasa nada Ok, ok No pasa nada 3, 2, 1 No No Ayúdame que me voy a dejar en pedazo No Dice, pues no le entiendo que No sé si es que me van a devolver el cuerpo No hay policía ¡Cúrrele! ¡A la bestia! No pasa nada 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 ¡Cúrrele! ¡Cúrrele! No pasa nada 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 ¿Qué cabra? ¿Será mamita en venta? Amigos, ella no es mi mamá. ¿Qué dijiste? ¿Por ti? No, 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 no. No, no, no. No, no digo nada. Ya te voy a pegar, oye. Esperate. No, no. Si no te voy a decir algo, oye. A mí te hace algo, oye. Esperate que se acabe la llamada. ¿Sabes la mujer que llaman? No la voy a decir. Comenzaremos con la clase. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Qué bueno. Entonces empezaremos con cosas sencillas, haciendo revisión de lo que ya vieron. ¿Cuánto es uno más cero? ¡Bien, profe! ¡Por rato! ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Por qué me estás pegando? Uno más cero, Matías. ¿Por qué no se han formado? Sí, por favor. No me podés estar pegando aquí en frente de la clase. No me tengo los ojos. ¿Cómo te estás bien, profe? No me estás pegando. Si no le voy a decir al profe que me estás pegando, ya vas a ver. Decí. Te voy a chimpiar, de verdad, oíste. No, no, mentira, mamá. No le voy a decir. Broca. ¿Potato? ¿Todo bien? ¿Ah? ¿Qué? Si todo está bien, te veo hablando. Ah, sí, profe. Todo bien, no se preocupen. Ah. Me estoy atrapando, no me estás pegando. Me quiero matar. Me estás tan mal. ¿Cómo? No me das conmigo. ¿Qué estás diciendo, potato? No, no, nada, mamá, nada. Me hago así. ¿Potato? ¿Qué? Ah, no. Mañana es el primer día de clase en línea. Así que se me voy a dormir ya. ¿O me lo doblo? Ah, pero si apenas son las seis de la tarde. No me importa. Entre más luego se duerma, más luego se despierta. Y punto. Haga caso. ¿Potato? Levántese. Ya van a ser los nueve. Sí, sí, mamá. Sí, ya, ya, ya. Ya voy, ya voy. Ya me levanté. Mamá, ya me lavé la cara. Ya estoy listo. Está bueno. Prenda la computadora. Ahorita le llevo el desayudo para que coma, ¿ok? Ya la prendí, mamá, pero no tengo hambre. ¿Potato? Mamá, usted se va a hartar porque yo lo digo. Y va a comer a la hora que yo le digo. Porque imagínense después, se desmaya. Allá en media clase online. ¿Qué van a decir? Que yo no le doy a la razón. Que yo no le doy comida. Que yo no lo cuido. Ay, no, qué bones presas. Ah, bueno, pues. Ay, mamá, que no tengo nada de hambre. Mamá. Mamá. ¿Qué? Mamá. Me ha despertado las seis de la mañana. ¿Y qué tiene? Al que madruga Dios lo ayuda. No, que madruga, si yo te cuento, yo me voy a seguir con miedo. No, no, se viene ya para esa silla. Se sienta y se pone en penar en esa computadora. O me lo doblo. Ya me ha empezado la clave de ayudarme. Que yo no sé dónde tengo que meter bien aquí. Mira, Juan, y lo que me dijeron es que le tengo que dar clic aquí. Aquí. Después aquí al sol. Y... ¿Qué? Tengo hambre de hacer un huevito. No, 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 Botano. Yo no te voy a hacer nada. Ahorita estoy descansando viendo el video del estoque. Hace rato le pregunté a este que voy a adaptar y me dijiste que no. Más ya esas ruidas se me han pedido hasta sobre tal que te rompe el fomino. Así que si quieres comer ahorita, vas a cocinar, cocinar, ves que hacer. Ya, 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 ya lo voy a hacer yo. A mí me queda mejor que a usted. ¿Potato qué estás haciendo? Un huevito. ¿Y en qué cacerola lo estás haciendo? De esta. ¿Cuál cacerola? Ah, la roja. ¿Y con qué estás meñando el huevo, Potato? Con una cuchara. ¿De cuáles cucharas? De esas para meñar un huevito. ¿De qué es la cuchara, Potato? De hierro. ¿Y la cacerola de qué es? ¿De tefló? ¿De qué es la cacerola de tefló? ¿Por qué? ¿O son más malos que haces? ¿Cuántas veces te dije ya que en mi cacerola de tefló no tenés que usar cucharas de hierro? Tenés que usar de palo semejante a mi madre. Pero si yo quería hacer un huevito. Sí, por tanto, puede que vos ni para hacer un huevo servicio. Ay, mamá, el intento es lo que cuenta. Hombre, si en el intento me lo entera cacerola y más de nada haciéndolo de verdad, agarra fuego toda la casa. Si te haría ganas de rayar algo, ¿por qué no te rayas de las nalgas, Potato? Ay, mamá, no soy mi mujer. Lo que me enoja, Potato, es que si no soy yo, nadie cuida nada. Pero no soy mi mujer. Gracias.